Cinco victorias, otras tantas derrotas y un único empate es el bagaje de resultados obtenidos por los conjuntos de la Unión Estepona este fin de semana. El equipo juvenil de Alfonso Caravaca conseguía vencer en casa ante Benamiel por 2 a 1 y se coloca en la cuarta posición. También victoria del segundo infantil por 9 a 1 ante Peña Málaga. Dos victorias llegarían en Benjamín, el de primera lo haría a domicilio, Peña Málaga 0, Estepona 4, siendo el equipo de Alberto Urdín tercero en la tabla. El segundo Benjamín B ganaría 2-0 al ronda y se encaraba en la segunda posición a tan solo 3 puntos del líder. Victoria también del prebenjamín por 1-5 en casa de la Laguna. En el capítulo de derrota está la de los conjuntos cadete, preferente infantil, el segundo Benjamín A y el prebenjamín del club deportivo Estepona Fútbol Base. El único empate de la jornada se daba en el encuentro de la primera Levín entre el Estepone y el Vázquez Cultural con un resultado de 3-3. La esteponense tiene hasta 3 equipos que lideran la competición en sus respectivas categorías. Estos son el Benjamín A, que goleaba 11-0 en el derbi a la Unión Estepona. Otro equipo que es líder es el Alevín A, que empataba 2 en ronda. Y el infantil, que vencía en casa del Mijas por 1-3. También conseguía ganar el juvenil 6-3 al Newhall Boy, el Alevín B 3-4 en ronda, el Benjamín B 6-3 al Benalmadena y el prebenjamín 1-0 ante ronda. Caían derrotados el cadete y el infantil B. El equipo prebenjamín del Ciudad Estepona vencía en su desplazamiento a ronda por 2-6. Esta ha sido la única victoria de la semana para esta entidad esteponera, ya que el infantil perdía en la ciudad del Tajo por 2-1. El conjunto femenino lo haría por 7-0 en casa del Juventud de Fuengirola. El equipo alevín del Ciudad Estepona descansaba esta jornada. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!